Esta es la que vas a hacer ahorita en tu clase de español. Escribes tu nombre bien bonito. Y hoy es 7, número 7. Y escribimos de octubre. No te adelantes, ahí espérame, para hacerlo todos juntos. Acuérdate de estar bien sentados, como te dijo Miss Andrea. Agarrar bien tu lápiz, acomodar bien tu libro. No veo la cámara de Leonardo. ¿Estás ahí, Leo? Elisa, Pau. Quiero ver cómo estás sentado, cómo estás trabajando. Muy bien, Jonás. Isabela, ya escribiste nombre y fecha. Muy bien, César. ¿Estás bien sentadito, César? ¿Ya podemos empezar? No, mi amor. Si ya escribiste tu nombre y la fecha, dame un minuto, porque veo que niños todavía están escribiendo. Bien sentadita, Sofi. Muy bien, muy bien, muy bien los que están esperando. Gracias. Vamos a leer. Muy bien, Isabela. Ya sabemos que en este lápizito vienen las instrucciones, ¿verdad? David Vargas, ¿me ayudas a leer la instrucción, mi amor? Sí. A ver, ¿qué dice David? La marca de las letras, Cés, mayúscula y minúscula y completas los reglones. ¿Lo leíste tú solo? Sí. Muy bien, gracias David. Ya nos leyó David las instrucciones que dice, remarca las letras, G mayúscula y minúscula y completa los renglones. Tenemos aquí esta primer fila, es una letra G mayúscula, ¿verdad? Es cursiva. Acuérdate que las cursivas solamente las vamos a trazar. Y como las trazamos, pues pasamos el lápiz encima de esa letra que nos dieron. Ayer ya recordamos cómo se traza. Voltea a ver tu pantalla, no empieces todavía. Muy bien, ¿quién está volteando a ver la pantalla? Muy bien, Elisa, Ana, Victoria, Leo. Fíjate bien, acuérdate que empezabas de aquí abajo, subías. Ya viste, ya viste, y no despegabas tu lápiz hasta el final. Entonces así vamos a trazar este primer renglón, que son G mayúscula. ¿Estás listo? Bien sentadito David, tus pies juntos en el piso. Y empezamos la primer fila solamente, no te adelantes. Solamente la mayúscula. Terminas y dices G. Repite el sonido que estamos viendo. G. Mande. Yo estoy en la cama trabajando. ¿Quién está hablando? Alejandro. Alejandro, ¿no tienes una mesita donde puedas trabajar, mi amor? Caja y un cuadro. Bueno. ¿El cuadro? Ok. O sea, el cuadro está abajo del iPad y la caja está abajo del libro. Acuérdate para que te salga bonita tu actividad. Hay que trabajar en una mesita, estar bien sentado. Ya terminé. Ya terminé. Si terminas, ahí espérame. No te quites el micrófono. Lo estamos haciendo todos juntos y mi Sandra y yo estamos viendo. Si ya terminaste, sacude tus manitas o levanta tu mano para saber que ya terminaste la primer fila. Solamente la primer fila, ¿ok? No te adelantes. Sofía, ¿estás bien sentada? ¿Qué estás haciendo, Sofía, con el Prit? Bien sentadita, trabajando en tu libro de español. Página 4. Apaga tu micrófono, Leo, por favor. Muy bien, Elisa. Siguiente fila es una letra G, una letra G minúscula. ¿Ya la viste? Esa G minúscula, acuérdate cómo se trazaba. Voltea a ver tu pantalla. Empezamos aquí con el medio círculo. Subo, bajo y hago la curvita. Vamos a empezar todos juntos. ¿Listos? Empezamos, trazamos y decimos G. Acuérdate de no despegar tu lápiz hasta que termines el trazo. Si lo despegas ya no vas a saber cómo es. Sigue las líneas que te dan ahí. Si terminas, sacude tus manos porque todavía nos faltan dos filas. Descansa tu manita. Si te duele es porque a lo mejor no estás bien sentado o no estás agarrando bien tu libro, tu lápiz. Ahorita vamos a hacer letra script, ¿ok? Y acuérdate que todo lo que escribimos, escribimos con letra script, con letra de molde. ¿Ya terminaste? Ok. Sacude tu manita. Siéntate bien, David. Tus dos pies juntos en el piso para que te salga bonita la letra. Muy bien. Siguiente fila. Sigue en las otras de las mayúsculas. Fíjate bien. Solamente vamos a trazar estas tres que están aquí. Y... Y después vamos a escribir la letra G de molde, la letra script. Que ya viste cómo se hace con mi Celi. Ya viste cómo se hace la letra script, la letra de molde, ¿verdad? Entonces vas a dibujar una línea para separar un espacio. Y vas a dibujar la letra G, sonido G, con letra script, con letra de molde. Voltea a ver la pantalla porque no quiero ver cursivas. Acuérdate que no hacemos cursivas. Hacemos la letra script, la letra de molde. Y... Ya no se quiten el micrófono porque ya se va a acabar la clase. Si te duele la manita, sacúdela y luego sigues escribiendo, ¿ok? Fíjate que llego hasta las líneas de arriba y la línea de abajo. Y en la línea de en medio es en donde doy vuelta para hacer ese palito que se ve de la letra G. Ya lo viste. Por eso te dan esta hojita con líneas. Pasas un espacio. Y hacemos otra letra G. Pasas un espacio. Y hacemos una letra G. No se quiten el micrófono. Al final te vamos a ver, mis Andrea y yo. Pasas un espacio. Y hacemos la letra G. Y pasamos un espacio. Y hacemos la letra G. Fíjate cuántas hice yo. Solamente hice cinco. Si hago muchas y no dibujo esta línea, pues te va a doler demasiado la mano. No se trata de que te duela. Se trata de que practiques el trazo. Entonces, dibújame esa línea para que puedas pasar espacios. Y la última es la minúscula. Trazas las tres minúsculas. Ahorita te voy a dar tiempo. Ok. Si no terminaste, tú síguelo. Y para hacer la minúscula, también voy a dibujar líneas. Voy a trazar líneas para pasar espacios. La minúscula sale de la línea de abajo. A ese palito no le tocó línea. Ok. Entonces, yo voy a hacer un círculo completo. Y luego bajo hasta abajo. Y hago la curvita. Voltea a ver mi pantalla. Si volteas a ver, vas a ver cómo se hace. No quiero así que la pongas en toda la línea. Bájala, ok. Baja el palito. Que salga. Y también voy a escribir solamente cinco. No, las quiero todas juntas y todas pegaditas. Fíjate cómo se ve la mía. Ok. Si terminas, todavía tienes tiempo. Ok. Si terminas, me lo enseñas así como Isabela. No te quites el micrófono. Solamente enséñalo. Y ya está.